El hecho de poder ser visitado por funcionarios de la provincia a nosotros nos genera de alguna manera un grado de halago porque todos sabemos que la provincia de Buenos Aires es enorme no es una provincia chica donde las responsabilidades también son enormes cada uno de sus funcionarios si dijeran que le alcanza el tiempo para poder cumplir con todo se estarían mintiendo porque la verdad que es enorme y el hecho de estar sentado es el hecho de compartir de alguna manera una cuestión del pensamiento de cada uno de nosotros de hacer cosas realmente por aquello que a través de lo que nos da la responsabilidad de un cargo ejercer ese cargo en función de mejorar la vida de mucha gente a veces mejorar la vida de la gente no es solamente hacer pavimento, cordón cuneta, coaca sino trabajar sobre las cuestiones que realmente quizás para muchos en un mundo materializado, en un mundo donde nos ha ganado seguramente la cuestión de entender por la del ser nos permita darnos cuenta de que hay cosas que podemos hacer y que no hacen falta demasiados recursos no digo que no hacen falta recursos, digo demasiados recursos yo con Alejandro Rodríguez, que es el director provincial de deporte de la provincia secretario, me corrigen acá comparto quizás a lo mejor más allá de una acción de trabajo cotidiano una cuestión filosófica de interpretación de la política es decir, yo creo que si hay algo que de alguna manera Perón nos enseñó después de su primer mandato fue instaurar en la República Argentina la posibilidad de que el deporte fuera una cuestión que le permitiera a la gente no solamente participar en los grados de lógica de cuestiones de hacerse amigos sino también de tener disciplinas deportivas que le permitiera a la Argentina poder encontrarse en algunos momentos las primeras competencias a niveles mundiales y es así como a lo largo del tiempo también nos va conociendo yo integro el movimiento social del deporte a nivel nacional donde hay un montón de deportistas que han sido olímpicos y que de alguna manera tienen ese sueño que alguna vez se va a llevar a la Argentina que es la concreción de un ministerio del deporte y que creo que en ese ministerio del deporte habrá distintos rangos y que en el deporte no todo el mundo nació para ser olímpico que seguramente están aquellos que son amateos y que volver a lo que era el deporte en las escuelas yo lo hablaba recién con ellos cuando yo iba al colegio primario jugábamos al handball y he tenido la suerte de tener un profesor como el profesor Rocha en el colegio secundario donde teníamos disciplinas deportivas que hoy muchos chicos ya no las practican es decir, hay veces que por ahí nosotros nos olvidamos de cuestiones que tienen que ir en la vida partiendo de la base de que el municipio es fundamental el pilar de comienzo de un montón de cosas y que hace falta de alguna manera también acercarnos entre nosotros para generar una interrelación de trabajo que tenga que ver con las cuestiones culturales con las cuestiones deportivas y por sobre todo las cosas con las cuestiones de la salud creo que si hay algo en lo que hemos provocado mutuamente el hecho de estar acá es darnos cuenta que existe un mismo diagnóstico que todo lo que se trabaja todos los días es enorme pero que siempre hay algo más que se puede hacer Sí, digamos, toda crisis es una oportunidad y en este momento sería de miope político no asumir que estamos en una crisis económica y financiera a nivel provincial, municipal y nacional ahí es donde uno tiene que demostrar que uno no salió de un repollo que uno viene de una militancia y que entonces lo que hay que ejercer es esa militancia en la gestión militar la gestión de manera tal de poder suplir lo que no se puede económicamente con compromiso y con prepotencia de trabajo nosotros estamos en un rediseño de los juegos sin duda estamos en un rediseño de los juegos porque bueno, nosotros sabemos perfectamente que hubieron juegos allá y entonces en lo que se premiaba con un viaje a Europa yo creo que eso no solamente es cuestión económica yo no sé si ese es el mejor premio que le podemos dar a nuestros chicos yo le daría un deporte de mayor excelencia más que un viaje al exterior pero eso ya es una cuestión más ideológica pero sí, nosotros estamos realizando un rediseño de los juegos que no significa ni acotarlos, ni achicarlos ni utilizar la variable de ajuste a la participación de los jóvenes y abuelos sino todo lo contrario nosotros desde que llegamos hemos tenido del año 2007 que asumió el gobernador Scioli para acá récords permanentes de inscripción en los juegos y ampliación del derecho a hacer deporte no solamente ya jóvenes y abuelos sino que también lo hicimos para cooperativistas y trabajadores porque a mí me parece que en un gobierno peronista donde el trabajo ocupa un lugar central dentro de la política del gobierno peronista los trabajadores tienen un rol protagónico y nosotros también tenemos que garantizar el derecho al deporte para los trabajadores y los cooperativistas que allá por el año 2001 quemaban gomas para que le den una bolsa de comida ahora nosotros le estamos garantizando el derecho a hacer deporte porque este gobierno el de Cristina y el de Néstor Kirchner del año 2003 para acá lo que hicieron fue garantizar los derechos esenciales como era el trabajo, la salud y la educación y ahora tenemos que ir por más derechos y más financiamiento de esos derechos por eso yo quiero que haya tranquilidad en el resto de la provincia y aprovecho desde aquí para decirlo para toda la provincia que nosotros vamos a realizar unos juegos en donde no vamos a poner nunca nunca como variable de ajuste los niveles de participación ni la excelencia que le entreguemos a nuestros jóvenes y abuelos y y y y y y y